Música La esperé, como siempre sentado en el banco del parque, reunió nuestro amor Más el cielo ya se transformaba, en sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, tu que caes del cielo, regando mi suelo de dulce humedad Borra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Borra de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Música Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Caminando por la calle, la lluvia me está mojando A ver si me quita esta tristeza y esta pena de amor que me está matando y que no puedo por ella Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Yo me pongo melancólico, yo me pongo melancólico, cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír, porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esta lluvia Música Agua que cae del cielo 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 Yo me pongo melancólico, 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 yo Que sobre mí borrala de una vez Porra mi desconsuelo Quítame este sufrimiento Agua que cae del cielo Agua que va a caer Porra mi desconsuelo Agua que está cayendo Agua que cae del cielo Como mi tristeza grande voy a llorar con el cielo Porra mi desconsuelo Con este dolor no puedo Agua que cae del cielo Y aquí en el parque la espero Porra mi desconsuelo La espero porque la quiero Agua que cae del cielo